¡Paneo! Regresamos con su programa Paneo Semanal. Ya tenemos en línea a nuestro invitado de lujo del día de hoy, el señor Víctor Rafael Hernández Mendible, abogado con el título homologado al de Licenciado en Derecho en España, Doctor en Derecho y Postdoctor en Nuevas Tecnologías y Derechos. Cuyo desempeño fundamental es combinar la actividad profesional, consultoría y asesoría con la actividad académica, que es impartir clases, investigación y publicaciones. El doctor Víctor Hernández Mendible es nuestro invitado en el día de hoy. Bienvenido, doctor. Vamos a ver si... Ahí parece que debe... Activa el micrófono a ver si podemos interactuar. Buenos días. Buenos días. Ahora sí la escuchamos perfectamente. Bienvenidos, doctor. Gracias. Estoy muy agradado de poder estar hoy compartiendo con ustedes en este programa. Bueno, y yo voy a aprovechar para darle la bienvenida a mi maestro, ¿verdad? Que tuve la oportunidad de compartir con él el semestre pasado en la maestría que estamos haciendo en Derecho Constitucional, precisamente hablando del tema de Derecho Administrativo. Y finalizamos ese módulo con el estudio de la propuesta que ya hoy está en el Senado de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Yo hay que decir que el doctor Mendible, Hernández Mendible, a pesar de ser venezolano y vivir en Colombia y tener un amplio ejercicio, digamos, a nivel iberoamericano, académico y profesional, conoce profundamente la realidad dominicana y ha estado trabajando en diversas ocasiones, no sólo desde el punto de vista académico como maestro en distintas universidades y eventos académicos, charlas, seminarios y demás, sino asesorando en lo que son reformas institucionales y legislativas relativas al tema de Derecho Administrativo y precisamente también con relación a lo que es la configuración de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, su reforma del año 2007 y ahora evidentemente ha estado involucrado en algunas etapas de lo que fue la formulación de este proyecto de ley que fue introducido en el Senado la semana pasada, en la sesión 128 del miércoles pasado y que ya entiendo que el próximo marzo martes la Comisión de Justicia del Senado de la cual yo formo parte, pues iniciará el proceso de estudio y discusión de esta iniciativa. Yo quisiera iniciar, maestro, primero dándole las gracias por tener la apertura de darnos esta oportunidad de compartir con usted y un poco nos explique, primero para los oyentes que no todos son abogados ni necesariamente especialistas en estos temas, cuál es la importancia de una jurisdicción contencioso administrativa, en qué digamos le beneficia o qué sucedería si en ausencia de que esto no existiese, y por qué la necesidad de producir una reforma en esta jurisdicción que fue constitucionalizada a partir del año, digamos, del año 2010. Bienvenido, profesor. Bueno, muchas gracias, José. Buen día y buen día a todos los oyentes. Para mí es un gusto siempre volver a la República Dominicana, en este caso por vía remota. Bueno, no me encuentro en este momento allá como si lo estuve la semana pasada con motivo de la jornada de los 75 años de la ley de la jurisdicción contencioso administrativa. Pero fíjense ustedes que la primera pregunta que me formulan tiene que ver con que en la República Dominicana no solo hay una ley de la jurisdicción contencioso administrativa, que es la 1494 del año 47, y esa ley es la que está conmemorando sus 75 años, sino que de hecho es la ley más longeva de toda Iberoamérica, porque incluso aunque hay un debate en la República Dominicana sobre si esa ley se inspiró en una ley española del siglo XIX o no, esa ley española que supuestamente le sirvió de inspiración no estuvo vigente sino 68 años, y la dominicana tendría 75 ya, si lo midiéramos en tiempo, ¿no? Y luego no hay en América Latina, en los países que tienen ley, ninguna que tenga ese tiempo. Esto es un mérito ya de por sí porque demuestra que en la República Dominicana hubo una necesidad, la profesora Rocina de la Cruz Alvarado lo explica muy bien, la necesidad por la cual en la época que gobernaba Trujillo se aprobó esta ley, pero en todo caso era una ley que estaba en el contexto histórico en que se aprobó, siempre estas leyes están orientadas para la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Claro, no es lo mismo la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos en un Estado social y democrático de derechos como el que proclama actualmente la Constitución Dominicana en el artículo 7, que cuando no estamos en un Estado social y democrático de derechos. Eso obviamente va a cambiar el panorama y el respeto a los derechos fundamentales. Y bueno, esta protección frente a la administración, ¿no? Frente a la administración, bueno, incluso más que la administración que orgánicamente está siempre vinculada para cualquier persona con la rama ejecutiva, con el poder ejecutivo, sino para todos los órganos del Estado cuando realizan función administrativa, es decir, cuando administran presupuesto, contratan, manejan personal, o realizan cualquier actividad en la cual termina con la expedición de actos de naturaleza administrativa, o la prestación de servicios públicos, etc. Entonces, ¿por qué la importancia de la ley y la necesidad actual de hablar de esa ley si ya hay una ley que tiene 75 años? Pues la razón es más sencilla de lo que parece. La razón es que la Constitución del 2010 establece una serie de mandatos en pro de los derechos fundamentales y además reorganiza, desde el punto de vista institucional, el Poder Judicial creando de manera especializada, dándole constitucionalidad a la jurisdicción contencioso-administrativa, que antes no estaba expresamente recogida allí. Entonces, lo primero que se trata es de que como la Constitución Dominicana hoy en día no es una declaración política, sino que es la máxima norma jurídica del Estado, como señala el artículo 6 de la Constitución, tiene que cumplirse con la Constitución. La Constitución no se puede cumplir si se quiere, sí, si no, no. Y para cumplir con la Constitución se requiere una nueva ley que adapte la jurisdicción que existe a esta nueva realidad constitucional, porque no puede haber ningún funcionamiento institucional, ninguna autoridad dentro del Estado que no esté ajustada a la Constitución. Ya la Constitución tiene 12 años de vigor y es la ley que falta por aprobar. La República Dominicana, desde el año 96, en 1996, inició un proceso de transformación y de modernización de las instituciones jurídicas. Todas esas leyes que se han dictado del 96 para acá, que fueron cambiando el panorama jurídico en la República Dominicana, están adaptadas a la Constitución, aunque la Constitución es posterior. Pero, curiosamente, la ley 1494 del año 47 no está adaptada a la Constitución. De allí la necesidad de adaptarla a la Constitución, de modernizarla para que entonces haga plena armonía con la Ley 107-2013, que hoy en día es una referencia continental como la ley más moderna en materia de procedimientos administrativos en toda América Latina, y además con la Ley 247-2012, que es la de la administración pública, que también es una ley muy moderna. Siempre cuando me preguntan en clase, Bueno, ¿y por qué necesitamos esta ley? Les digo, porque el paquete completo de garantías que tienen los ciudadanos frente al Poder Ejecutivo y los demás órganos del Estado cuando realizan la actividad administrativa, no se completa hasta que la Ley 107 y la 247-2012, junto con las leyes que tienen que ver con los otros servicios públicos, no estarían completas si no le falta la parte procesal, que es la garantía cuando falla la gestión de parte del Estado. Cuando el Estado ya lo lesiona, entonces tendrían que ir a la instancia judicial para pretender la reparación que ellos consideran. Antes de entrar en los elementos novedosos que introduce, digamos, la propuesta, me gustaría, porque existe una jurisdicción contencioso administrativa, hay un tribunal contencioso administrativo y tributario, como usted bien señala, bueno, desde el año 1947, con el precedente de que se introdujo por primera vez la posibilidad de la creación de los tribunales administrativos en el año 1942, en la Constitución del 42, se repite esto en el 47, se aprueba la legislación, en un momento, ¿verdad?, en que el régimen, como señala la profesora Rosina Alvarado, pues requería dar una imagen de mayor tolerancia, institucionalidad y demás. Luego pasa esta jurisdicción a ser administrada por la Cámara de Cuentas y luego en la reforma del año 2007, pues vuelve, o bueno, se incorpora, porque hay que recordar, en la ley 1497 era el Poder Ejecutivo que designaba a los jueces de la jurisdicción contencioso administrativa y uno de los elementos que generaban crítica es cómo, ¿verdad?, estos jueces siendo designados por el Poder Ejecutivo van a controlar la actividad administrativa, ¿no?, que por naturaleza, en esencia, pues quien ejecuta es el Poder Ejecutivo, aunque hay actividad administrativa en los demás órganos constitucionales y los demás poderes del Estado. Entonces, luego se pasó a la Cámara de Cuentas en el año 2007, ¿verdad?, y esta vuelve al ámbito judicial, se crea el Tribunal Superior Administrativo, pero ¿cuáles son los problemas que hoy en día, claro, aparte de la armonización, enfrenta, digamos, el ciudadano en la jurisdicción contencioso administrativa y que esta ley vendría, de alguna manera u otra, a resolver, en términos, digamos, del acceso a la justicia contencioso administrativa? Perfecto. Muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, la ley, una de las cosas que busca superar es cumplir con el mandato del artículo 69 de la Constitución. Ese artículo concretamente garantiza dos derechos fundamentales. La tutela judicial efectiva, que el primer elemento para que se dé la tutela judicial efectiva es el efectivo acceso a la justicia. Y no hay acceso a la justicia si uno está en Barahona y tiene que ir al Distrito Nacional para intentar una demanda por un acto que le está generando un daño. No hay acceso a la justicia si uno está en Higüey y no hay un tribunal que le permita a uno exigir sus derechos y pretender que le restablezcan sus derechos. Entonces, al crear los tribunales descentralizados de la capital, ya está ampliando la posibilidad de acceso a la justicia a los ciudadanos al lugar que esté más cerca de donde ellos habitan. Eso es un elemento importante. Pero además, la ley viene a desarrollar lo que se conoce también en el artículo 69 de la Constitución y a nivel internacional como el debido proceso. Siempre el debido proceso se ha vinculado, sobre todo, es muy importante en materia penal porque está en juego la libertad personal y en otros ámbitos como el contencioso administrativo no se le había dado el respeto que merecía a un debido proceso para demandar al Estado en los casos en que se le tuviera que formular alguna reclamación. Entonces, la ley 1494 pues tiene unas reglas de debido proceso que no se ajustan a la Constitución Dominicana en los 10 numerales que tiene el artículo 69 y que además debe garantizar por otro lado que las decisiones que adopte el Tribunal Contencioso Administrativo se ejecuten como manda el 149 de la Constitución. El 149 dice que corresponde al Poder Judicial como poder independiente, como poder autónomo que tiene que tener autonomía, independencia y además estabilidad para funcionamiento en sus cargos los jueces. Los jueces no pueden ser nombrados evidentemente por el Poder Ejecutivo porque pues imagínense va a nombrar a los jueces que les sean más afines. No digo que sean amigos pero por lo menos que no vayan a tratar de condenarlo. Entonces, en la búsqueda de esa independencia que además exige la Constitución y exigen los tratados internacionales que ha suscrito la República Dominicana pues es importante que se establezcan cuáles son las condiciones para la designación de los jueces en base a esa especialidad por la materia que es distinta a la laboral, que es distinta a la civil mercantil, a la del trabajo, a la penal, por supuesto, a la de niños y adolescentes. Entonces, son jueces especialistas que se han formado primero en las universidades dominicanas, luego posiblemente en universidades del exterior que pueden ser o no profesores universitarios pero que tienen una trayectoria académica y una trayectoria profesional desarrollada en ello y que van a integrar estos tribunales tanto los que son de un solo juez que se denominan unipersonales como los colegiados que es cuando están compuestos por varias salas y las salas están integradas por varios magistrados en este caso. Todos ellos deben garantizar no solo esa independencia del Poder Judicial y por otro lado lo que es ese derecho fundamental a la tutela judicial efectiva debido al proceso sino cada uno de los derechos fundamentales que reconoce la Constitución para todos los dominicanos y los extranjeros que viven obviamente en República Dominicana con excepción de los derechos políticos que los extranjeros no pueden ejercer. Maestro ¿Cuál es digamos para los ciudadanos que nos escuchan porque nosotros quizás a veces no creemos que todo el mundo es abogado y bueno por suerte no es así ¿Cuál es el tipo de acto que estaría que sería susceptible de reclamo ante la administración contencioso ante la jurisdicción contencioso administrativa? Actos de la administración no solo como decíamos y como usted bien señaló del Poder Ejecutivo sino también de otros poderes y órganos constitucionales que realizan actividad administrativa son actos expresos resoluciones reglamentos contratos las omisiones ¿Cuáles son el tipo de actos? ¿Y qué se qué implica en términos de qué puede solicitar el ciudadano ante la administración que se le devuelva o que se le restituya? ¿Hay responsabilidad patrimonial de parte del Estado? Mucha gente se pregunta porque venimos de un Estado delincuente como se planteaba inembargable que no tenía responsabilidad ¿Cuál es la nueva configuración y cómo esto ayuda digamos a la gente a los ciudadanos ante una administración que está evidentemente en una situación como se llama exorbitante de superioridad o sea no de igualdad en la mayoría de los casos ¿No? Sí fíjense que esa pregunta además es muy importante para que se entienda llanamente el tema en primer lugar es más allá de los conceptos y de los debates entender de manera sencilla para qué sirve unos tribunales especializados para proteger los derechos fundamentales de las personas ¿Cómo actúan? Bueno lo primero es saber cómo actúa el Estado para entonces ver cómo responde el ciudadano frente a la actuación del Estado que le genera una afectación en sus derechos ¿Cómo actúa el Estado? Bueno en primer lugar a través de la expedición de actos administrativos por ejemplo la licencia de conducir la cédula de identidad y extranjería un permiso de construcción todos esos son actos administrativos que se emiten después de hacer una solicitud por parte del interesado y de un trámite que según cada ley puede ser más largo o más corto para ello cuando no me emiten el acto administrativo que yo estoy solicitando por alguna razón que puede ser lícita o no por parte del Estado yo tengo derecho en la medida en que me considero afectado a demandar eso ante un tribunal entonces los tribunales tienen competencias establecidas en función de distintos criterios uno es el territorio donde están ubicados otro por la materia como es esta la contencioso administrativa o la administrativa preferiblemente además por la jerarquía hay unos tribunales que tienen un grado superior a otros entonces los de primer grado tienen unas competencias los de segundo grado tienen otra la Suprema Corte de Justicia que es un juez de casación y de cierre de todo el debate judicial tiene otra entonces cada uno hay que saber a dónde ir pero en cuanto a los actos en primer lugar los actos administrativos pero cuando no hay respuesta a la petición entonces hay una violación del derecho fundamental de petición y de oportuna y adecuada respuesta y eso da pie a que en principio yo podría atacar esa omisión mediante la figura del amparo constitucional que está prevista también en la constitución en el artículo 72 si mal no recuerdo pero este por el desarrollo que ha tenido el amparo en la República Dominicana entonces el amparo no va a ser la vía más idónea y de allí que entonces le toque ir ante el tribunal administrativo ya estos son temas más de tecnicismo y cuestiones para uno demandar la omisión de respuesta de la administración en eso que se llama en la ley 107 2013 el silencio administrativo también se pueden plantear conflictos entre por ejemplo el ministerio del ambiente y el ayuntamiento en Barahona entonces bueno en ese caso tendría que ser un conflicto entre dos autoridades administrativas que tiene que ser resuelto por un tribunal porque no se han puesto de acuerdo cuando por ejemplo usted le otorgaron un permiso de construcción como les decía antes ese es un acto administrativo positivo favorable y luego llega el ministerio de obras públicas y comunicaciones y le dice voy a revocar el permiso porque considero que la construcción que va a hacer va a afectar el interés público entonces le dice ah pero espere si usted me cree un derecho como yo tengo ese derecho no me lo puede revocar entonces hay un procedimiento que se conoce como lesividad en el cual no es el ciudadano quien demanda la nulidad del acto sino que es el estado en la administración invocando el interés público quien declara que el acto es contrario al interés público y entonces le tiene que pedir al juez como órgano independiente e imparcial que declare la lesividad de ese acto al interés público y que ordene la indemnización que corresponda pues a la persona que se le está afectando los funcionarios públicos cuando son afectados en el ejercicio de su función de los cargos que ocupan de acuerdo a la ley 4108 entonces también tienen derecho a demandar ante los tribunales al estado por esa situación en materia de responsabilidad por ejemplo va conduciendo a Punta Cana y resulta que una valla que indicaba la señalización de la vía le cae encima al carro y lo daña perdida total bueno el estado es responsable porque el estado es quien tiene que dar el mantenimiento a las vías públicas es decir y las vallas están puestas ahí siguiendo unos criterios que fijó el estado para ello entonces eso es por responsabilidad extracontractual pero si de acuerdo a la ley el estado es responsable patrimonialmente patrimonialmente claro y ya eso del estado inembargable eso no no se concibe no no porque además no tiene fundamento en la constitución empezando por allí que el tema es que lejos de ello lo que asegura la constitución es que se respeten los derechos fundamentales a mi me gusta mucho el artículo 68 de la constitución porque aunque el artículo 5 8 9 van diciendo que el estado siempre debe actuar para el respeto de los derechos fundamentales de las personas etcétera el artículo 68 dice que todos los órganos del estado tienen que actuar dirigidos a garantizar la plena efectividad de esos derechos incluso la constitución misma señala que todos aquellos actos sean leyes reglamentos resoluciones contratos sentencias que afecten los derechos que están reconocidos en la constitución son nulos de pleno derecho o sea que la constitución establece la consecuencia a la violación de ello en materia por ejemplo de responsabilidad contractual se firmó un contrato de acuerdo a la ley 340 que también está por cierto en proceso de revisión en el congreso al firmarse el contrato si el estado incumple deja de pagar porque por ejemplo vino un cambio de gobierno entonces sabes que eso lo firmó el gobierno anterior y nosotros no pagamos las deudas que dejó el gobierno una expresión muy propia de América Latina decía un gobernante que Eliseo admira el doctor Joaquín Malaguer en su momento que las deudas nuevas las deudas viejas no se pagan y las nuevas se dejan poner viejas se ponen viejas ese era el criterio en el estado digamos ese famoso estado delincuente abusador que hasta hace poco décadas era el que estaba vigente en nuestro país y en muchos de los países de América Latina si si por eso digo que es muy propio de América Latina entonces bueno en esos casos la demanda por el daño que se haya experimentado tiene que ir ante un tribunal también como yo demandaría a alguien que le arriendo mi inmueble y que luego no me paga los cánones de arrendamiento y pues tengo que exigirle mire como él no me está pagando pido primero que le embarguen los bienes y además que lo desalojen entonces para que me devuelva mi mueble y yo podérselo alquilar a otro bueno toda esta dinámica que se da en el mundo digamos ordinario en las relaciones entre personas que están en condiciones de igualdad es la que se va a dar frente al estado con el cual no se está en una condición de igualdad porque el estado tiene prerrogativas reconocidas por la legislación incluso de cuestionable constitucionalidad pero en todo caso mientras el tribunal constitucional no nos diga otra cosa las tiene y en ese escenario tenemos entonces que entender que luchamos en una situación de disparidad pero que tenemos que no por ello renunciar a hacerlo cuando ustedes me hablaban ahorita de la responsabilidad del estado es que hoy en día no amerita debate si el estado es responsable o no porque la constitución expresamente nos dice en varios de sus artículos que el estado es responsable vean el artículo 38 vean el 148 incluso la constitución fue más allá porque dice ojo no es solo responsable el estado es responsable el funcionario el funcionario esto es muy importante porque si los funcionarios supieran la responsabilidad que asumen cuando los nombren en un cargo a lo mejor muchos se abstendrían o irían mejor preparados a asumir la responsabilidad que van a tomar si porque no solo la responsabilidad penal verdad por digamos por ejemplo la progresión especial del artículo 146 con el tema de la corrupción y eso sino que también una responsabilidad patrimonial es decir el funcionario pone en riesgo su patrimonio personal para garantizar que sus actos o sea cualquier efecto que generen sus actos evidentemente si son contrarios al ordenamiento jurídico del estado de derecho así es bueno nosotros tenemos que irnos a una pausa pero yo quiero dejar en el ambiente una para que lo analicemos al volver el rol del ministerio público en la nueva ley o sea vimos que hay todo un articulado de disposiciones pero eso lo vamos a analizar bueno que no es bueno llamarle ministerio público el procurador procurador administrativo sí para no asociarlo porque no es lo mismo y ya el maestro lo aplicará a regreso así es vámonos a la pausa esto es paneo semanal no le cambien continuamos en paneo semanal por esta sol 106.5 fm también nuestro canal de youtube paneo semanal y en el canal de sol 106.5 así como nuestras redes sociales instagram facebook y twitter paneo semanal seguimos con nuestro invitado que recordar que el maestro víctor hernández mendible con quien estamos teniendo una conversación que para mi es un plato fuerte porque bueno me interesa me gusta el tema y estoy además en el ejercicio le faltó decir cuando lo presentaste es un amigo de la república dominicana claro un amigo entrañable de la república dominicana además la pandemia tuvo la oportunidad de vivir aquí un tiempo le agarró el COVID aquí quizá encontró su voluntad pero sí pero bueno nosotros lo aprovechamos yo creo y casi lo hicimos dominicano en esa etapa bueno decía decía Johnny Pacheco el músico dominicano decía que cuando él se muriera quería que le escribieran la lápida aquí ya se encuentra su voluntad Johnny Pacheco bueno pues seguimos entonces hablábamos de la intervención del estado a través del del abogado del procurador administrativo que no decía José que no era parte del ministerio público vamos a desarrollar un poquito esa esa figura y distinguir si se quiere un poquito como se llama procurador que la gente entienda cuál es la verdadera función fiscal que no es que por el rumor público le va a caer atrás la administración porque dice que hizo algo malo entonces un poquito un rol persecutor que a veces se confunde el rol correcto si fíjense este es un tema además muy importante porque incluso a veces hasta los abogados que no son especialistas en el tema lo tienden a confundir la constitución dentro de todos los aspectos que constitucionalizó y que regula con bastantes detalles sin sustituir al congreso por supuesto que es quien lo desarrolla prevé la figura o la institución del ministerio público y entonces establece el ministerio público además en el 169 de la constitución concretamente que el ministerio público tendrá un procurador general que lo dirigirá entonces esta figura tiene que cumplir unos requisitos y es designada por el presidente de la república como todos saben que pasó con la doctora Miriam que es la actual procuradora y ha pasado con los anteriores procuradores según la constitución pero el ministerio público tiene unas funciones muy concretas en la constitución y otras que están desarrolladas en su ley de funcionamiento que tienen que ver concretamente con sobre todo la investigación en materia penal es quizás la que más se conoce aunque no es ni la única ni la exclusiva entonces debe además participar en actividades o en procesos donde estén involucrados niños y adolescentes o en juicios de investigación disciplinaria etcétera pero el procurador administrativo general administrativo también está en la constitución también es designado por el presidente de la república pero hasta allí llegan las coincidencias porque el artículo 166 de la constitución fíjense que es totalmente distinto del 171 está en capítulos distintos el uno habla del ministerio público y este habla de la jurisdicción contencioso administrativa ¿qué viene a ser el procurador general administrativo? Entonces yo le preguntaría ahí rápidamente si vamos a un criterio ¿verdad? digamos de de organización ¿verdad? del estado ¿dónde cae el procurador general administrativo? ¿es parte del ministerio público? ¿es un órgano constitucional? ¿es parte de la jurisdicción contencioso administrativa? ¿dónde queda? Sí de hecho efectivamente el procurador tiene la particularidad de que está en el capítulo donde se regula la jurisdicción contencioso administrativa con lo cual tiene al igual que el ministerio público que también está dentro del capítulo del poder judicial están vinculados a la rama judicial del poder público pero curiosamente fíjense que la designación de ambos viniendo estando en la rama judicial del poder público le compete al presidente de la república no obstante recordemos que el presidente de la república tiene una triple función es el jefe de gobierno es el jefe de estado y es la máxima autoridad administrativa porque el presidente designaría al procurador que es de un órgano del estado distinto y designaría al procurador general de la república y al procurador general administrativo es que esa función no la ejerce él realmente lo que vale esto es difícil a veces de entender no la ejerce como jefe del poder ejecutivo en función de gobierno o administrativo sino en función de jefe de estado es decir si en la república dominicana hubiera como por ejemplo está en francia o en españa que el jefe de gobierno es uno y el jefe de estado es otro entonces el que posicionaría a los procuradores sería el jefe de estado en este caso el rey en España y el presidente de la república en francia pero aquí como hay esa concurrencia entre jefe de estado y jefe de gobierno y máxima autoridad administrativa entonces hay que ver cuando el presidente actúa en una función o en otra lo cual le digo es un ejercicio intelectual que no es sencillo de entender a primera vista pero dicho esto que es lo que me interesa destacar el procurador es un abogado que representa los intereses del estado dominicano ante los tribunales entonces esto no quita que el estado dominicano pueda tener otros abogados sobre todo en lo que se conoce según el artículo 6 de la ley 247 2012 como la administración pública descentralizada funcionalmente ¿no? entiéndase los institutos autónomos y descentralizados o la descentralizada territorialmente como es el caso de los ayuntamientos de los municipios que también tienen pues su personalidad jurídica reconocida legalmente y que además de eso también tienen unos representantes legales que pueden participar que es el ejemplo que usted puso anteriormente del conflicto del ejemplo que usted usó en Barahona la licencia de construcción que obra pública se la dio y el ayuntamiento ahí en ese caso entonces cada ente de la administración tiene que defenderse con sus propios representantes y el procurador saldría exactamente pero por ejemplo cuando la estrategia es que demandan a los dos por ejemplo entonces el procurador representa digamos al Estado Nacional y en el ámbito local los representantes judiciales del municipio también podrán intervenir porque además así lo permite perfectamente la ley pero no obstante eso fíjese lo interesante que aunque la ley lo permite lo habilita dice que deben coordinar la estrategia para la mejor defensa del Estado es decir no es que entran ahora en conflicto de quien tiene como vemos en las películas con las publicidades de los Estados Unidos tengo la jurisdicción o la tiene usted no ustedes tienen que colaborar y cooperar como dice el artículo 12 en el numeral 3 de la ley 247 de 2012 y esa colaboración y cooperación es para lograr una mejor defensa del Estado y ojo no olvidemos para cerrar este que hay una ley muy antigua del año 38 si no recuerdo mal ahorita no tengo la fecha exacta que se llama ley para la representación del Estado en los actos jurídicos y para la defensa en justicia de sus intereses esa es una ley que bueno también atiende a la época en que se dictó pero que es una ley muy importante porque es la que permite armonizar cómo se va a llevar a cabo esa defensa jurídica del Estado ante los tribunales excelente yo tenía tengo una pregunta porque hasta ahora esa iniciativa legislativa ha abordado la importancia para el ciudadano que tú representas la parte no abogadil correcto y desde mi punto de vista los franceses hablan francés los ingleses los abogados legales correcto como yo no soy abogado y estoy oyendo la importancia para el ciudadano de esta instancia de superior administrativo digo de contencioso administrativo pero que cómo aborda esta iniciativa legislativa el hecho de que se utilicen estos recursos estas facilidades cuando cuando el Estado actúa para el bien público en representación del bien del interés público frente a empresas de concesión y que el Estado le hace una imposición de alguna multa o alguna alguna sanción que se utilizan estos recursos para retrasar la aplicación de estas medidas del gobierno que el gobierno lo hace por el bien público por el interés público pero entonces las empresas utilizan estas medidas estas instancias para retrasar por tiempo indefinido la aplicación de estas medidas como la ley se evita que se utilice eso para retrasar indefinidamente los procesos bueno mire una de las cosas que va a aportar la ley para disminuir ese retardo en la justicia que hago una precisión el drama del retardo en la justicia no es ni nuevo ni es exclusivo de la República Dominicana los ingleses dicen que justicia retrasada es justicia denegada y le cuento como anécdota hace exactamente 20 años en el mes de octubre tuve la oportunidad por un viaje que hice a Italia de conseguirme con un antiguo alumno que estaba viviendo y trabajando allá yo le di clase en Venezuela pero él se fue a vivir a Italia con su esposa que era italiana y estaba viviendo allá y entonces el día que quedamos en encontrarnos me dice si es que tengo una audiencia en la Suprema Corte de Justicia a las 11 de la mañana pero eso no dura mucho entonces consigámonos a las 12 y cerca del Palacio de Justicia y ahí pues almorzamos entonces cuando lo primero que lo saludo y tal tiempos invernos como estas como esta la familia le pregunto oye como te fue en la audiencia porque pues claro es una experiencia de como funciona la justicia en Italia y me dice bueno me difirieron la audiencia y para cuando la difirieron bueno para le estoy hablando del año 2002 octubre del 2002 para el 17 de julio del 2003 imagínese usted una audiencia una sentencia ni mucho menos entonces con esto que le quiero decir el problema de la justicia retrasada es por el volumen de causas porque donde la gente se acostumbra a demandar cada vez hay más demandas y no hay la capacidad de los jueces de responder a todo ello que es lo que nos ofrece la ley el proyecto de ley de la jurisdicción más jueces ahorita al no haber tantas demandas incluso podremos tener la sensación de que en el primer tiempo van a haber algunos jueces que estén hasta ociosos esperando que alguien llegue con algún caso al tribunal para que demande porque pues no hay suficientes causas para ello pero en la medida que el ciudadano este va asumiendo como suyo que tiene ese derecho a demandar a reclamar a pedir a solicitar ante los tribunales y que los tribunales le dan respuesta bien sea por la vía del amparo del avias corpus perdón del avias data o del recurso contencioso administrativo que esté previsto en la ley pues en ese momento y que además no tiene que ir a la capital sino que lo tiene allí en su provincia que lo tiene en Miches que lo tiene en San Pedro de Macorís donde él esté entonces él se va a sentir como que sí tengo derecho y bueno yo no voy a esperar porque no puedo seguir aguantando esta situación irregular que me está afectando y que yo tengo que buscar soluciones a ello alternas a la institucionalidad que existe en el Estado Dominicano en definitiva esto va a acercar más la justicia a los ciudadanos la va a poner más accesible y además con una cuestión que es muy importante para garantizar la tutela judicial efectiva y para garantizar el debido proceso y garantizar el derecho al recurso efectivo del que habla tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como la Convención Americana de Derechos Humanos ambos tratados internacionales en los cuales la República Dominicana es parte se requiere que si yo no tengo un abogado que me pueda asesorar que la defensa pública me brinde un abogado porque en definitiva esto sin perjuicio de la competencia que tiene la Defensoría del Pueblo como tal para los casos que la Constitución le otorga competencia pero es importante que el ciudadano además sepa que puede solicitar asistencia jurídica gratuita ante la defensa pública para que le asesore y le oriente sobre qué acción puede intentar contra el Estado cuando no tiene un medio para poder contratar un abogado pues porque no tiene las condiciones en el momento está desempleado no tiene los recursos etcétera entonces pero eso no le puede negar el derecho a la justicia porque recuerden que por la Constitución el derecho de acceso a la justicia es gratuito esto es muy importante tenerlo presente y el Estado lo debe garantizar bueno yo tengo una pregunta que creo que nos va a consumir los cinco minutos que nos queda que es cómo maneja la nueva ley el tema de la protección con medidas cautelares o sea qué diferencia hay con la ley que tenemos vigente y este proyecto que se va a aprobar ahora en el Congreso pues mire ahí toca decir que además ha habido un trabajo muy importante que ha desarrollado el magistrado Rafael Vázquez Goico que formó parte de la comisión por representación del Poder Judicial pero que tiene un trabajo académico previo sobre el tema de las medidas cautelares y la ampliación de las medidas cautelares en el contencioso administrativo la ley 1307 fue la ley que vino digamos a buscar modernizar este tema que estaba un tanto en una suerte de letargo desde su aprobación en el año 47 y que hacía muy difícil obtener medidas cautelares hoy en día el proyecto de ley está planteando varios escenarios en materia de medidas cautelares concretamente en la ley se habla de la posibilidad de otorgar medidas cautelares sin audiencia previa de otorgar medidas cautelares después de la audiencia previa de las medidas cautelares anticipativas de las denominadas medidas cautelares provisionalísimas y de las medidas cautelares positivas en realidad requeriría más del tiempo que nos queda para explicar en detalle qué significa cada una de ellas pero lo que quiero decir y rescatar es que el tema de las medidas cautelares es uno de los mayores avances que se ha dado desde la década del 90 para acá en materia del proceso de la justicia administrativa a nivel mundial de hecho hay un libro del autor iberoamericano más reconocido a nivel del continente y que es un autor español que se llama el profesor Eduardo García que escribió un libro que se llama la batalla por las medidas cautelares cómo se fue construyendo sobre todo en la década del 90 todo el desarrollo en la unión europea digo la unión europea en los distintos países de la unión europea de el avance de las medidas cautelares y hoy en día aquello que costaba tanto que era lograr la suspensión de la ejecución de un acto administrativo hoy en día hay medidas cautelares incluso mediante las cuales se ordena mire es que yo me despidieron del trabajo me cancelaron tengo a mi hijo enfermo y como no tengo seguro no tengo cómo pagarlo la atención médica pues le otorgan una medida cautelar positiva una medida cautelar de entrega de suma de dinero y le ordenan que lo reincorporen temporalmente en el cargo con lo cual usted trabaja y al usted trabajar le están pagando un salario y ese salario si usted pierde el juicio no fue un dinero que se pagó de más por el estado pero si usted gana el juicio no solo pudo salvar la vida de su hijo porque tenía el seguro que le otorga el estado más el salario que recibía etcétera sino que además se hizo justicia oportuna a través de la medida cautelar que fue confirmada por la sentencia definitiva entonces lo que quiero decir con esto es que el modelo de justicia administrativa ha evolucionado no es perfecto le faltan muchas cosas por avanzar pero ha evolucionado incluso le diría que en este momento ya no solo estamos hablando del derecho de las personas que han sido lesionadas en sus derechos e intereses legítimos como dice el 69 de la constitución que están vivos sino que ya con todos los juicios climáticos y ambientales se está hablando de los derechos de las generaciones futuras es decir no son solo los derechos colectivos que también reconoce la constitución en el artículo 68 creo que sino que además las generaciones futuras ya están siendo defendidas a través de los procesos contenciosos administrativos en las distintas demandas que se están planteando en el mundo por los temas ambientales y de cambio climático fíjense ustedes lo interesante de la necesidad no solo de la modernización de la justicia sino de la preparación que requieren los jueces para dar respuesta a las nuevas demandas que tiene la sociedad ya en esta tercera década del siglo XXI Bueno profesor realmente quiero agradecerle ya hemos llegado al final del programa agradecerle la disponibilidad y la apertura para participar de este conversatorio creo que ha sido muy provechoso para que la gente conozca entienda y de alguna manera se empodere de la importancia del funcionamiento y las reformas en este caso de la jurisdicción contencioso administrativa y decirle que por lo menos desde nuestro lado que estamos apoderados del estudio y conocimiento de este proyecto de ley tenemos la conciencia de la importancia que tiene y nada comprometerlo para participar junto con nosotros yo sé que estaremos en otras jornadas en otros encuentros en usted visita frecuentemente la República Dominicana en actividades académicas y profesionales y comprometerlo en futuro a participar de manera presencial ya en este en este programa muy agradecido de nuevo bueno el agradecido soy yo y bueno que tengan todos muy buena tarde y con todo gusto cuando se dé la oportunidad pues vuelvo a compartir con usted bueno gracias y agradecer a nuestros televidentes la sintonía en esta edición de hoy de Paneo Semanal y pedirles que con el favor de Dios nos acompañen el próximo sábado en otra edición de Paneo Semanal hasta entonces Paneo Paneo Paneo